Panorama La Rioja Como parte de las actividades realizadas en el departamento Facundo Quiroga, el gobernador Sergio Casas inauguró un salón de usos múltiples, Badenes, en el ingreso a Malanzán, entregó maquinarias y herramientas a productores y visitó a quienes se capacitan en el aula-taller móvil. Estamos muy emocionados siempre de venir a este lugar y esto por supuesto lo hacemos en el convencimiento de que somos un equipo de trabajo, hacemos los esfuerzos a través de una administración correcta, ordenada, transparente, de poder traer y de darle solución a nuestra gente. Por su parte el diputado provincial Danilo Flores y la intendente de Arauco Florencia López, que acompañaron al gobernador, destacaron las obras realizadas en el departamento y el acompañamiento de los vecinos. Contento por la acción del gobierno de la provincia que también puede dar respuesta a ciertos requerimientos que las autoridades locales les piden y siempre luchando para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, que es el objetivo fundamental que siempre tenemos. Vemos que la provincia no los va a dejar solos, no suelta la mano a ninguno de los riojanos y bueno, por supuesto, feliz de estar en estos llanos con el cariño de la gente. El gobierno provincial mediante los ministerios de infraestructura y de desarrollo social firmó un convenio de cooperación para la remodelación y refacción de las instalaciones del centro Residencia Nueva Vida. Que ya nació, ha hecho por supuesto la transferencia de los fondos, aproximadamente 1.370.000 pesos que van a ser destinados en esta primera parte, como bien dice, por supuesto, nuestro ministro de infraestructura, con todo su equipo, en todas las valoraciones de recupero de esa estructura. Y esperamos que comenzaran las tareas en unos 15 o 20 días ya, cuando podamos hacer el traslado. Bueno, la verdad es una alegría enorme para mí estar hoy acá firmando con Griselda este convenio y poder hacer esta obra. Panorama La Rioja